¿Cómo utilizar tu máquina lavavajillas? Conectala a un tomacorriente. Verifica que las pesas estén dentro del detergente y abrillantador. Mantén presionado el botón de encendido. Aparecerá la palabra fill y un botón rojo. Esto significa que la máquina está llenando agua. Es recomendable encender la máquina 15 minutos antes de la jornada para que al empezar la máquina esté completamente llena y con la temperatura correcta. Mientras esto sucede, verán que el color del botón cambiará a amarillo. Esto significa que la caldera está calentando el agua para iniciar la jornada de lavado. Notarán que el color cambió a verde. Esto significa que la caldera ya está llena y la cuba de agua también. Ahora solo hay que esperar unos cuantos minutos para llegar a la temperatura óptima. Lo recomendable son 55 grados en la cuba y 69 en la caldera. Así la máquina está lista para lavar. Desconche, quitar todo resto sólido de las vajillas y ponerlas en la cesta. Luego el pre-lavado. Se les da un chorro de agua a todos los platos para quitar todo tipo de resto que haya podido quedar. Llevamos la cesta dentro de la máquina. La cerramos. Escogemos el ciclo de lavado, la programamos y presionamos el botón verde. Este se tornará de color azul. Esto significa que la máquina ya está lavando. Esperas el tiempo que pusiste en el ciclo de lavado y tus vajillas estarán completamente limpias y desinfectadas. Esperamos a que aparezca la palabra ENDA en el tablero. Abriremos la bandeja. Retiramos la cesta con los platos y podemos seguir lavando otra cesta más. Por último, al terminar la jornada, debes mantener presionado el botón de encendido para así poder apagar la máquina. Atento por si subimos un nuevo video. Síguenos en nuestras redes sociales.